Las rejas no se abren solas y en el cantado quitó De la cárcel de Tijuana un reo se les jugó y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenía el prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana ya lo sabe Que las cortinas de hierro con billetes solas se abre Anda suelto un gallo giro que vale mucho dinero Dejen hecho el testamento los que vayan a aprenderlo ¿Por qué no van a asustarlo con el petate del muerto? ¿Dónde quedó la bolsita? Pal que adivine hay un premio Un susto al hipo los quita y unos millones el sueño Que le nota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós prisión de Tijuana De la vaca California Resultaste espacajaula Pa detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Vamos a empezar con el rey de la selva